A ver Pérez Dina, ¿dónde vas volando? Que vas volando de rama en rama Traigo un sentimiento y me parte el alma ¿Por qué no quisiste llegar a mis manos? A ver Pérez Dina, ¿dónde vas volando? Que vas volando de rama en rama Traigo un sentimiento y me parte el alma ¿Por qué no quisiste llegar a mis manos? Yo te brindo una buena fortuna Morena linda porque te quiero Y te diré que el pájaro negro Todavía está en la primera broma Yo te brindo una buena fortuna Morena linda porque te quiero Y te diré que el pájaro negro Todavía está en la primera broma Música Tú me olvidaste sin los motivos Tú me olvidaste sin la razón Pero la nota linda de mi acordeón Marca los pasos de tu destino Como olvídate sin los motivos Como olvídate sin la razón La nota linda de mi acordeón Marca los pasos de tu destino Yo te brindo una buena fortuna Yo te brindo todo mi cariño Morena linda porque te quiero Hoy que yo tengo mi paradero Ay, yo voy a tirar mi nido contigo Música Yo te brindo todo mi cariño Morena linda porque te quiero Hoy que yo tengo mi paradero Ay, yo voy a tirar mi nido contigo Música 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 Música